TANSCIO 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 Aquí se va a armar una buena No pretenderás que montemos en esto TANSCIO 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 ¿Se te ocurre algo mejor? TANSCIO 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 Empujame Sancho ¿A quién llamas tú Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! Pronto cogeremos velocidad ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eh! ¡Tenemos prisa, ¿no? ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Qué pasa? ¡Espero que no te mares! ¡Aaah! ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! ¡Oye! ¡Cambie de reír! ¡Si no, nos la pegamos! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡Si no! ¡Acón muchos! ¡Ahí están! ¡Esos los toros! ¡Atento! ¡Esto no me gusta! ¡Espero que este vagón está muy acudido! ¡De más cuidado, ¿vale? ¡Izquierda! ¡Vamos a descarrilar! ¡Apúdame! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Voy a matar! ¡No aguantará mucho más! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Es aquí? No lo creo. Esto es sólo el principio. ¿Por qué estoy? ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Leon! ¡Los bogasteros! ¡Leon! ¡Los hogares! ¡Los hogares! ¡Los hogares! ¡Los hogares! ¡Los hogares! ¡Tiene el mini que te salta! ¡Venga! La pedido un contra el rebelde ¡No se ha sujeto! ¡Vauno! ¡Vale! ¡Pues vamos! ¡Ugh! ¡Otra vez no! ¡Ugh! 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 ¿Qué cosas sonar? ¡El vagón va a volcar! ¡Vamos a volcar! ¡El vagón va a volcar! ¡Eh! ¡El servido es lo que quiero que hagas! ¡No hay problemas! ¡Esto no me gusta! ¡Espero que aguante! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Más pablas! ¡Comer! ¡No aguantarás mucho más! ¡Muerda! 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 ¡Vamos a descaminar! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Liero! Andalás! ¡No! ¡No! ¡Just duro! ¡No! ¡Cuidado dos colegas más rápido que fuiste a la izquierda ¡No! ¡Y angry ni! ¡Agrantar Kita! ¡Gracias! ¡Última parada, cabrón! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Uh! ¡No me jodas! ¡Frena! ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú dirás, ¿no? ¡Lo sabía! ¡Atento! ¡Usan camuflaje! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ok, está hecho Hun做 súper divertido! ¡Lo veídos! ¡He te ves ح κ! ¡Atento! ¡He te ves! ¡Gracias! 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 Un congredido se muere Hay más, porque ¡Gracias! 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 ¿Cuánto le quise el pelotón? ¿Y dónde has hito guante? Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros no va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¡Qué escudero tan severo! Vamos a ver si está... Salimos de ese infierno. El aire fresco nos está llamando. Por fin. Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... Casi... ¿Casi qué? ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y... matar a unas ratas de paso. Cosa fácil. Ashley... fue usted. Pero que lindo. No te lo enseñé. Mejor con cuchillos. Se va al sector. Se ove un juego de la elki. No está malo. Ahora nunca lo usan ahí. Solo estamos calentando, novato. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. He elegido con total libertad. ¡Major! No está en sus cabales. Mi mente está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. ¿Un soldado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace dos años? ¿Operación Javier? Toda mi unidad. Aniquilada. Y nuestro gobierno lo permitió. Esperaba más de ti, novato. Todo eso es todo. ¿Para qué combate? Eso es todo? Nos contaron a tomar. Sin amor. Sin piedad. Con un poder. ¿Por qué no iba a querer yo lo mismo? ¡Kraunzer! ¡Muy lento! Lo entiendo. Lo que pasó fue... ...imperdonable. Pero no es excusa para bajar a inocentes. Eres un grito... ...que no ve más allá del bien y el... ...no has aprendido nada en estos dos años. ¡No está mal, novato! ¡Prepárate! ¡Vatoso! ¿Qué ocurre? No tienes buena cara. ¡Mierda! ¡No me deja otra opción! ¡Basta de echar a las cuatro! ¿Por qué? Cambio muy diferente. ¡Basta de juegos, novato! ¡No has cambiado en absoluto! ¡Menuda decepción! No pinta bien, ¿eh, amigo? ¡Vaya pérdida para las damas del mundo! ¡No! ¡No hables! ¡Toma esto! ¡La llave de mi laboratorio! ¡Ve allí! ¡Y elimina a esos... ...parásitos! ¡Ayuda! ¡A Ashley! ¡No! 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 Pero ahora, que opinas Leon, la gente cambia ¿no? Murió el señor. Bueno, fin del capítulo 11. Fuiste un caballero, Don Quijote. Vas a pagar por esto, Krauser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.